Ahorita estamos por necesidad de la escuela, haciendo la Expo Oriente Primaria. Estamos en la semana anterior y esta semana estamos con lo mismo. Vamos a llevar 1.260 alumnos de sexto año de Ciudad Marte y los alrededores para captar la mayor cantidad de alumnos de nuestra secundaria. Nuestra secundaria consta en el turno magistrino de seis grupos de primer año. Seguro segundo, seguro tercero. Y de igual manera, la misma cantidad de grupos en el turno magistrino. Por lo tanto, no queremos perder grupos, sobre todo en primer año. Y por eso estamos haciendo la Expo Oriente Primaria. Todos los alumnos de sexto año van a ir a nuestra secundaria. Quizás no todos, pero la gran mayoría sí van a ir. Para que vean los trabajos que nos organizamos. Estamos en los clubes, lo que hacemos en los clubes. Estamos haciendo un rally educativo. De todas las asignaturas presentan ahí lo que están realizando durante lo que va del ciclo. Les hacen una pregunta sencilla. Después les pasamos a ver un video promocional de nuestra secundaria para que los muchachos vayan y pregunten a sus papás si les agradó la secundaria o no les agradó. Y que ya los vayan a ir. Ya lo que respecta al personal, ¿tienen que estar financieros suficientes para cubrir todo el mundo de ahí? Claro que sí, nosotros tenemos 133 maestros, entre docentes, administrativos y manuales. Y tenemos los suficientes recursos humanos para cubrir los 36 clubes. ¿Qué tecnologías son las que imparten ahí en el club? Ya tecnologías ya no hay. Son clubes ya. ¿Cuáles son? Son de mitad de fortalecimiento, que son las matemáticas y el español. Y la mitad lo que eligieron los muchachos es justo. Está Diverticompo, está los eléctricos, los materiales eléctricos. Está también el de los valores de convivencia sana y pacífica. Está también lo de dibujo, de pintura. Ya lo que respecta al alumnado, ¿cuánto alumnos tiene ahorita? Ahorita en los dos turnos tenemos 1,263 alumnos. ¿Hay un seguimiento a aquellos alumnos que egresan a la secundaria a ir a número 3? De los que egresan, hay un seguimiento. Hay un seguimiento, nada más para saber, pero todos nos comentan que van los dios. La mayoría ingresan al Cebetis, a la preparatoria, con la LEP y al COBAN. Y además hay un recurso que tenemos nosotros que es Planeta. Y los resultados que nos dan, ya después hay un integran ahí donde estamos. ¡Gracias! No preocupes un poquito. Profesor Saúl Acosta Guerrero de Ciudad Marte, director de mi estudio secundaria. General número 3, profesor Juan Camacho de Marte. Gracias.